Para que crezcas tú, en cada día seré más como tú. Recuerda mi corazón, levanta mi vida, yo creo mi boca a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que quiero es tu amor. Yo quiero ser tu amor, para que crezcas tú. Sigue, sí, sí. Yo quiero más, Señor.